Bésame Bésame Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 No tengo miedo a perderte, perderte despues. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Y tengo miedo a perderte, perderte despues. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verte junto a mi. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte despues. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte despues. Que tengo miedo a perderte, perderte despues. Bésame. Gracias por ver el video.